¡Hola amiga! ¡Pero qué chaqueta tan preciosa! Si te parece, a mí también me encanta. Es toda suavecita. ¡Sí! ¡Está muy linda! ¡The jacket is beautiful! ¡En serio! ¡Qué bueno que te gustas! No me gusta mucho. Porque es muy caliente y puedo llevar a casa cuando tengo mucho frío. ¡Tengo una idea! ¿Cuál? ¿Y si le enseñamos a los niños y las niñas las prendas de vestir de las Gears? ¡Ay sí! ¡Me parece que buena idea, Sammy! ¡Ajá! ¿Vamos a jugar con un juego que se llama? Adivina, adivinador. ¿Cuál es la prenda de The Gears? ¿Y cómo se juega? Es muy sencillo. Vamos a ver unas imágenes y los niños y las niñas The Gears and The Boys van a adivinar si la clothes, si la ropa es de las niñas, The Gears o de los niños, The Boys. Ustedes solo van a tener que adivinar. Van a ver la prenda y van a decir The Gears o van a decir The Boys. ¿Listos? ¡Qué buena idea, Sammy! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡No perd bluetooth! socios de general de familia de familia de suerte allí, ¿qué hay chalkboard?